Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a ver las diferencias entre pronombres y determinantes. Los pronombres son palabras que se usan para sustituir a un nombre o a un sustantivo o para referirse a él. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, etc. Hay una clasificación de pronombres que se la voy a mostrar a continuación. Pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, aquella, estos, esos, esas, etc. Pronombres posesivos. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, etc. Pronombres indefinidos. Alguno, mucho, ninguno, algunas, etc. Pronombres numerales. Uno, dos, tres, primer, segundo, medio, tercio, etc. Pronombres interrogativos y exclamativos. Qué, dónde, etc. Pronombres relativos. Qué, quién, dónde, etc. Los determinantes son las palabras que acompañan al sustantivo. Esto quiere decir que enseguida de un determinante hay un sustantivo. Por ejemplo, mi más sustantivo. Tú más sustantivo. El más sustantivo. En este caso, estas tres palabritas no llevan tilde y funcionan como determinante. Por ejemplo, Mi casa. Tu hermano. El tío. En el caso de que llevan tilde, estos son determinantes. Determinantes. Cuando funcionan como pronombres, estas tres palabritas llevan tilde. Mi. Tú. Y él. Y a diferencia del determinante, estas palabras no llevan un sustantivo al lado, porque es que son pronombres que sustituyen al sustantivo. Es decir, si yo digo, esas flores son para mí, está sustituyendo o se está refiriendo a la primera persona. Por eso, estas tres palabritas son pronombres y le marcamos tilde. Le marcamos la tilde únicamente para diferenciarlo de esta. No es porque la necesite, ni la vamos a decir más fuerte, ni nada de eso. Solamente es como para diferenciarlo del determinante. Tú estuviste paseando. Él es mi hermano. A diferencia de esta que llevan un sustantivo al ladito. ¿Cómo podemos identificar el determinante? El determinante normalmente lleva a un sustantivo al ladito. Aquí podemos decir varias personas. Pero la construcción del texto, y esto para aprender español, en el caso de que un extranjero quiera aprender español, lo debe relacionar simplemente con el sustantivo. En el caso de la construcción de un texto, lo que hago es saber qué función cumple la palabra allí. Varias personas participaron del evento que se llevó a cabo el sábado pasado. Varias, vamos a reemplazar varias por algunas. Algunas no llevaban el boleto de entrada, por ejemplo. Varias personas asistieron al evento el sábado pasado. Coma. Algunas no llevaban entradas. Varias personas. Aquí hay un sustantivo. Como hay un sustantivo, eso se convierte en determinante. Algunas no llevaban boleto de entrada. Fíjense que después de algunas no hay un sustantivo. Por lo tanto, esto es un pronombre. Porque se está refiriendo a este sustantivo. Se está refiriendo a él. A continuación les dejaré algunas oraciones que contienen pronombres y determinantes. Ustedes van a clasificar con rojo los pronombres y con azul los determinantes. Y ya nos vemos. Música Música ¿Cómo les fue con el ejercicio? Vamos a ver el resultado. Música Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Música 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 Música